¿Cómo están mis poderosísimos panas? Yo soy PES Latinoamérica y el día de hoy vamos a estar haciendo un doble review, tanto a Guti como a Beckham. Primero a Beckham porque, bueno, son una bestia, la verdad es que ambos jugadores, pero bueno, los vamos a estar probando. Quiero darle las gracias a John Ballesteros por prestarme su cuenta, así que muchas gracias, pana. Bueno, esas son las posiciones bajo las que puede jugar Beckham. La verdad es que tiene estadísticas bastante buenas, tiene buena conservación de balón, en pase raso y pase bombeado, igual que en balón parado, eso nunca puede faltar. O sea, tiene buena potencia de tiro, muy buen contacto físico y buen equilibrio. Puedo decir tal vez de las tres versiones que hay de él para móvil, de las icónicas, tal vez las otras dos son un poco mejor. O sea, tampoco voy a decir que son exageradamente mejor, la de 19 años por mucho es mejor a esta, pero la de 21 no sé. Creo que también está disponible para móvil, ¿no? ¿O me equivoco? Es que la verdad ya ni sé con tantas versiones icónicas que hay, pero bueno. En el caso de Guti es muy polivalente, lo único que pues tal vez Guti no tiene tantas estadísticas de color turquesa, ¿no? O sea, estadísticas tan abnormales, podemos llamarlo de esa forma, pero pues la verdad es que yo creo que puede rendir. Si lo sabes usar, si tal vez te adaptas al jugador sin exigirle muchísimo, yo creo que te puede rendir bastante bien. Algo que me gusta mucho de Guti es que puede, no tiene pierna débil. Si notas precisión de pie malo está en cuatro, por lo cual no posee pierna débil, ambas, les pega bastante bien con ambas piernas. Posee, pues disparo ascendente, espuela, remata el primer toque, pasa el primer toque. Tiene muy buenas habilidades de pase y eso la verdad me encanta, me fascina, me prende. Este, es creador de juegos, ese es el único problema. Pero bueno, este, vamos a probarlos y ver qué tal nos brinden en línea. Así como viene el papacito, a ver. ¡Oh, me la atajó! ¡Qué atajadón! Asensio, no, creo que me equivoqué. No sé por qué lo hice la día de Asensio. Y le guste, no, ya, valió esto. No, bueno. Ah, Guti, bueno, estuvo atento a la jugada. Muy buena de Guti. ¿Tendrá celebración? Vamos a ver su celebración, vamos a verla, la verdad yo no la he visto. Es la primera del día, nada especial la verdad. Nada interesante, vámonos. Está aburrida su celebración. Guti, uh, se suelta Guti. Agárrate, que se viene el dos toques. Agárrate. ¿Qué fue eso? ¿Por qué no se activó? Oh, la robamos. Guti, dos toques. ¡Dos toques, vámonos! Mejor vamos a dársela. Así es. Bienísima. Definimos cruzado. Espectacular lo de Benzema. También lo de Guti, eh. Está medio corte. Bueno, el niño aquí la roba. Guti, dos toques. Así como viene, papá. Bueno, coble dos toques. La ganamos, Simón. Centrito. A ver. ¿Quién la agarra? ¿De cabeza? Ah, no, de pie. Ah, Messi. Te la colocamos. Déjame, te la coloco. Perfecto. Pues aunque sea para la portada, yo creo, ¿no? Porque como que está medio raro el ángulo. Yo creo que le queda mejor a Guti, ¿no? Vamos a intentar pegarle. Pues nunca he metido un gol así, pero... Vamos a ver qué pasa. A ver. ¡Ah, caray! ¿Entró? ¡Ja! ¡Siu! ¡Siu! Ahora sí, para calentar los ánimos. Anotando gol. Después de una roja, papá. ¡Sentate! ¡Sentate! ¡No! Paso cerca. Tampoco es como que sea una maravilla. A ver, Guti, 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 Guti. ¡Guti! ¡Guti! Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta mucho. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, agárrate. Mira este centro, papacito. Mira este centro. ¡Mira quién llega! ¡Guti! ¡No! La falló. Oye, Guti, amigo. Bueno. Está todo lento este teléfono. Un grueso teléfono. Bueno, se suelta aquí, Guti. Se suelta, Guti. Se suelta, Guti. Ah, ya valiste. Ya valiste. Vámonos. No puede ser. Guti, no puede ser. De verdad. O sea, hermano. Ni cómo apoyarte. Ah, ya un pelotazo. Ya, ya me harté. No pasa. ¡Uh! Ya valiste. ¡Uh! Ya valiste. ¡Uh! Ya valiste. Me van a odiar por esto. Pero bueno. Ahora sí. Esta puede ser la buena, ¿eh? La buena de Beckham. Puede ser el partido de Beckham. Sí, sí. Ya es gol. Esto 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 es gol. Oye, Beckham. Oye. ¿Notaron eso? Sech pudo haberlo atajado. Pero como que encogió la mano. Es que él ya sabía. Este es el partido de Beckham. Y... Bueno. ¿Qué puedo decir? Beckham. Beckham. A ver si nos sale la de Batistuta. La del otro día. Bueno, ustedes no la estaban viendo. Pero yo... Lo hice. ¡Oh, Guti! No. No puede creerlo. Que entró eso. ¿Quién es? No. Bueno. Bueno, Beckham. Pelotazo. Pelotazo. No. Me la va a ganar. ¡Ah, no! Buenísimo. Vamos a dársela a Guti. Vamos a dársela a Guti. Guti, define. ¿Qué pasó? Ah, penal. Bueno. Está bien. ¿Quién la cobrará? Guti o Beckham. Si estuviéramos en stream. Ahorita les preguntaría. Pero no importa. Vamos con Beckham. Vámonos. Así como bien. Papacito. ¿Quién me manda un mensaje? ¿Quién sabe? Juan. ¿Quién es Juan? Es este rabanillo, ¿no? Mira. Hace rato que no hago esta jugada. A ver si me sale. Simón. De hecho, creo que es muy útil. No sé por qué siempre se me olvida meter el cuerpo cuando hago... Así me doy la vuelta. Messi. Uh. Guti. Así como viene. Así como viene. Simón. Llegar. Centrito. ¿Quién? Ah, Guti. Golazo. No. Pegó en el poste. Pero estamos a dar a Beckham. ¿Sabes qué? Le voy a pegar. Así como viene. Ah, qué golazo. Qué golazo. La neta fue un golazo. Ah. ¿Cómo fastían de verdad? Paula. No saben ganar. Dios mío. Qué fastidio. Fuera de lugar. ¿Qué? Nuevamente. Bueno, yo aprovecho, ¿no? Si me dejas ese regalo. Guti. Se suelta a Beckham. Hijo. Hijo, marcaste mal, maldine. Marcaste, ya valiste. A ver, ahora sí. Ahora sí, vence, ma. Sí. No me ibas a dejar a un ar. Messi. Oye, como que está raro, ¿no? No está marcando bien mi oponente. Creo que debe ser por mi señal de internet. ¿Se ha olvidado? ¿Quién sabe qué rey? Vamos a regresársela. Y de primera papá. De primera. ¡Oh, qué golazo! Guti. Guti. Mete buen centro. Messi. Simón. Sí. Messi. Uh, queda solo. Guti. Guti. No. No. Ah, bueno. La retiene otra vez Messi. Irwin. Regresamos a Guti. ¡Oh, qué golazo! Sí. Así que aquí les traigo una opinión sincera mía del jugador de ambos, tanto de Guti como de Beckham. En el caso de Beckham, yo creo que Beckham, pues, es muy fiel a su estilo, ¿no? Si la versión leyenda te rinde, esta versión icónica sin lugar a dudas se va a rendir. Como mencioné antes o al principio del video, no sé si esta sea la mejor de todas sus versiones, pero, pues, obviamente, por ejemplo, la de Dineo Sil, la de 19 años, suya de Beckham, creo que es la mejor de todas las tarjetas actualmente para móvil. Yo creo que hay una tarjeta que es exclusiva para consola y creo que esa es la mejor por mucho. No me he fijado muy bien, pero creo que esa es la mejor de todas las versiones. Si es que algún día llega para móvil, creo que también va a acabar llegando a móvil. ¿Por qué? Porque si el Messi de 103, que tengo entendido que era exclusivo para consola, ya está en móvil, yo lo tengo, de hecho, en mi cuenta, está en el juego. Probablemente esa versión también es exclusiva de Beckham, que si no mal me equivoco, creo que es la mejor de todas sus versiones. ¿Por qué? Porque creo que tiene mucha actitud ofensiva y tiene muchísima velocidad. Entonces eso, pues, es como un plus. También tiene resistencia de 99, entonces, pues, está bastante completo. O sea, esa tarjeta para mí es de las mejores y no es que es la mejor de todas sus versiones, pero solamente es exclusivo para consola, así que, pues, ni modo. Del lado de Guti, pues, la verdad es que Guti, pues, es bastante normal. Es un jugador regular, es una tarjeta icónica. Yo creo que hay mejores tarjetas icónicas que él, pero no por eso es mal jugador. Final de cuentas, yo creo que ambos te pueden rendir si lo sabes usar. O sea, díganme lo que opinan. Yo soy PES Latinoamérica y nos vemos hasta la próxima.